¿Qué onda amigos? Oigan, me encontré con la tienda de vestidos de fiesta, que están increíbles. Vean este fuchsia que tengo aquí atrás. Ahorita les voy a ir enseñando. En esta tienda se tienen que agarrar cinco vestidos por color, ¿ok? Y estos vestidos son de fiesta, son formales, son vestidos de noche. Entonces, les voy a ir mostrando algunos que pienso yo que están buenos, que están padres, que están divertidos. Y ustedes díganme en los comentarios si les gusta, si no les gusta. Los precios están padrísimos, están increíbles, súper conveniente. Por ejemplo, chéquense este vestido de aquí, 89 RMBs. Vean nada más qué tal. Está increíble, es un vestido que va a media altura. Vean, atrás tiene esta cadenita que se puede quitar del vestido si no les gusta. Pero se puede poner en el cuello, se puede poner en la espalda. Está increíble, tienen muchísimos colores en todos los estilos. Vean que tiene acolchonado aquí en las copas. Y, por ejemplo, vean este otro que es como más cortito, súper cortito. Pero, ¿qué pasa? La tela es súper spandex. Tiene súper expandex. Vean qué tal con esta tela que está súper, súper buena. Igual tiene aquí para que no se deslice el vestido para abajo, que no se vaya para abajo. Tiene sus copas y lo tienen en cortito, lo tienen en largo también. Tienen absolutamente todos los vestidos que se puedan imaginar. Tienen ese estilo que a mí me gusta mucho. 85 RMBs, para que se den una idea, 85 RMBs. Este de acá debe estar más o menos en lo mismo, yo calculo. Vean esto, por ejemplo, 99 RMBs. Está padrísimo. O sea, este se puede utilizar con hombros, así o sin los hombros. Van los hombros caídos, ¿ok? Y está padrísimo. Es largo. Es un pantalón. O sea, es un jumper. Y tiene bolsas. Está muy, muy lindo. Y lo tienen en diferentes colores. Cada estilo lo tienen como en 7, 8 colores. ¿No? Algunos tienen en 6 colores. Pero está muy, muy lindo. Pero vean, por ejemplo, este otro. También es un jumper que está increíble. O sea, tiene bolsas aquí. Se ve súper lindo. Vean, por ejemplo, estas perlitas que tiene en el cuello. Está súper, súper lindo. Y aquí están las chicas diciendo que es súper, súper de buena venta. Por ejemplo, vean ese de flores que tiene allá atrás. Igual, o sea, 89 RMBs, 99 RMBs. Por ahí andan los precios. Y, pues, obviamente tienen aquí la parte de las súper ofertas. Que es de 50 RMBs. Vean. O sea, tienen el vestido corto y el vestido largo. Que vean qué bonito corte y qué bonita caída tiene el vestido. O sea, este proveedor está increíble para todos esos vestidos de noche. ¿Ok? Tienen absolutamente de todo tipo de estilos, de todo tipo de vestidos. Tienen absolutamente... Vean esto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? O sea, esto es de media altura. Vean aquí la apertura que tiene en la pierna. Por supuesto. La tela es bastante gruesa. Tiene spandex. Vean esto. La tela tiene spandex. Se estira muy bien. Para que no sufran absolutamente de nada. Y lo tienen. Vean este en rosita. 89 RMBs en este vestido. Así larguito, de media altura. Está increíble. También el que trae la chica. Está bastante, bastante padre. Está increíble. Tienen otros colores. Vean. O sea, 8 colores. Dice ella. 8 colores. Está en verde. Está en fuchsia. Que es muy parecido al fuchsia que les había enseñado allá arriba. Está súper, súper lindo. Vean. Este es el que está allá arriba en negro. Este lo tienen acá en café. También tienen como 8 colores diferentes. Y está súper lindo. Todos tienen el detalle de una apertura. Tienen los tirantes muy lindos. El cuello. Aquí tienen su forro. Para que sean súper, súper cómodos. ¿Ok? Vean este. Dicen que cuesta 89 RMBs. Ahorita lo tienen en blanco. Pero se ve increíble con este halter. ¿Ok? Vean aquí los cortes que tiene. O sea, es algo como muy sencillito. Pero que le sirve bastante para cualquier evento. Para cualquier fiesta de noche. En blanco. Está muy padre. Vean aquí el detalle de los botones. Son perlitas. Se ve muy, muy lindo. Y muy, muy presentable. El fuchsia que tienen allá arriba. Está aquí en negro. Vean los solanes que tiene aquí. Que están bastante padres estos acabados. ¿No? Y con estas telas que son como mate. Para que puedan. Para que puedan ustedes combinarlo con sus accesorios de joyería. Está bastante bien. Y con sus zapatos. ¿Ok? Les dejo el dato. Bien. 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 Bien.